Desde la presidenta de la asociación le va a dar mejor información y sí, ya estamos iniciando la asociación de víctimas, presos y perseguidos políticos. Queremos anunciar que el día de hoy se han iniciado los trámites para conseguir una personería jurídica para la creación de la asociación de familiares de víctimas, perseguidos y presos políticos. Es una asociación sin fines de lucro con la finalidad de conseguir justamente por lo que venimos peleando hace mucho tiempo, justicia, la libertad de expresión y sobre todo no la vulneración de los derechos humanos como se ha venido haciendo hasta el día de hoy. Entonces, como reiterar de que hemos iniciado hoy los trámites para obtener la personería jurídica de esa asociación y somos diferentes víctimas que nos hemos... Por ejemplo, ¿de qué caso? Estamos los del caso de Montero, los dos asesinados en el año 2019 que hasta el momento no se tienen ni siquiera detenidos para continuar con un juicio. Hay personas que han sido por las hordas del MAS en esa época también han quemado sus casas, sus vehículos, han sido agredidos físicamente, están presos políticos que están en este momento.